El atacador descarriado, se gusta la excepción de la silencio y la apagación de la riqueza. Y por resultas en el infierno, ¿qué dirías si existiese un lugar donde alocase en el que no hay nada de eso? ¡Bienvenido al cel de las viejas glorias! Por favor, por favor. O sea, me... ¿Cómo estás invitando a que vayas? ¡Claro! ¡Voy volando! ¡Voy volvita! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero qué después de que vayas a hacer esto! ¡Ajá, Héctor! ¡Un trasector, señor! ¡Viene que ponerle cara por ti! ¡Pero eso es el mucho más paraíso excepcional! ¿Quién es este niño? ¿El botón? ¡Pero hay un minuto que se sintió en la limón! ¡No! Supongo que por eso Charlie no ha llamado el hotel de las viejas glorias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he venido muy bien! ¡Ja, ja! ¡Pues es muy ingenioso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Gracias!